Vamos acá, quédense tranquilos porque todo se va a leer, hoy es viernes, después nos encontramos el martes. Así es, pero ahora los escuchamos a ellos, a los chicos de Baladí que nos visitan hoy. Escuchen, escuchen. Escuchá, escuchá. Como juegan con el sol, los girasoles en su rueda de color, son criaturas hermosas, circulares curiosas, que alimentan de luz su corazón. Giran y giran para no perderse nada, los girasoles en su rueda hipnotizan, es su cuerpo un anillo, que se enciende ante el brillo de ardor, naranja y amarillo. Cálido copio, mándala de fuego, que no es margarita, ni es crisanteno, si la desojo esperando al amor, me quedo atrapada entre pétalos. Alzan sus cuellos, flirteando divertidas, todas a coro como hermanas presumidas. Y si el viento despeina, sus corolas de reinas, se transforman de golpe en fieras leoninas. Cálido copio, mándala de fuego, que no es margarita, ni es crisanteno, si la desojo esperando al amor, me quedo atrapada entre pétalos. ¡Gracias!